La oxitocina es una hormona producida por la glándula hipófisis, que cuando la produce, de acuerdo a alguna situación en particular, la libera en todo nuestro torrente sanguíneo. Es el antídoto del estrés. Bienestar, placer, empatía, generosidad... ¿Dónde se consigue todo esto? Por favor, muy fácil. Todo esto se consigue en nuestros perros. Tanto nosotros los humanos como los perros estamos biológicamente predeterminados para buscar y mantener contacto físico, emocional y psicológico con un otro. Fíjate que eso es algo de las 12 especies. Cuando vos estás en tu casa, en este momento, agarriciendo a tu perro, tu glándula hipófisis está generando esa oxitocina. Por eso son todas estas sensaciones de bienestar y de placer que ocurren cuando vos estás al lado de tu perro. Pero esto no es un fenómeno egoísta. Se ha descubierto que cuando vos acaricias a tu perro, la glándula hipófisis de tu perro produce exactamente la misma hormona. O sea que es algo recíproco. Se ha descubierto también que cuando vos empezás a hacer contacto visual con la mirada de tu perro, pero por supuesto tiene que ser una mirada tierna, no desafiante. En ese contacto visual tierno con tu perro se genera exactamente la misma hormona. Es realmente curioso e increíble todo lo que nos conecta con nuestros perros.